Mexicali, Baja California, la joven Valeria Ahumada Jauregui, de 23 años, murió por shock hipovolémico, informó César González Vaca, coordinador estatal del Servicio Médico Forense, SEMEFO, César González Vaca, coordinador estatal del SEMEFO. Foto, Unirradio informa los resultados obtenidos durante la necropsia practicada a Valeria señalaron que tenía 22 lesiones en el cuerpo, en el cuello, cráneo, piernas y rodillas, entre heridas punzocortantes, 6, y excoriaciones. Además se determinó que la causa de su muerte fue choque hipovolémico debido a una lesión por un objeto punzocortante en el cuello, en una arteria vital, es decir, murió desangrada. El cuerpo de la joven también presenta traumatismo cráneoencefálico por diversos golpes en el cráneo, así como manipulación anal. Los estudios demostraron que Valeria tenía menos de 48 horas de haber sido asesinada al momento de su hallazgo. González Vaca manifestó que la joven madre fue reconocida por un tatuaje que tiene en un costado del tórax con la leyenda Ivana. El cuerpo de Valeria continúa a disposición de la Unidad de Homicidios Violentos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, PGJE, debido a la investigación que se lleva a cabo para dar con su asesino. Fue el pasado domingo 15 de abril cuando familiares de Valeria solicitaron ayuda a la población a través de redes sociales para localizarla, pues no la habían visto desde la noche anterior y no sabían nada de ella. Su novio, Sergio Enrique, señaló que la joven había salido de su casa y abordado un vehículo Uber para dirigirse a su propio domicilio, e incluso compartió una imagen del conductor que le había brindado el servicio. Sin embargo, había ciertas contradicciones en lo que decía, como la hora en que la había visto por última vez. Foto, el mexicano posteriormente, el chofer que presuntamente la había llevado a su casa se presentó ante la familia de Valeria y le comentó que nunca había atendido ese servicio. El día de ayer, el cuerpo de la joven fue encontrado en un inmueble abandonado ubicado en Lomas de Abasolo, esta nota. Incluye información de, el mexicano en esta nota, Mexicali Lomas de Abasolo, homicidio, choque hipovolémico, traumatismo, craneoencefálico, Valeria Ahumada Jaregui.